Llevamos varias semanas advirtiendo de que todo lo que sucede adentro al rango de precios, comprendido entre los 9.900 y los 10.600 puntos, carece de implicaciones técnicas de ningún tipio. Es cierto que tenemos una resistencia intermedia a los 10.380, pero el nivel a vigilar que de ser superado haría carpetazo a la fase correctiva de los últimos 8 meses, lo situamos en los máximos de noviembre en los 10.600 puntos. Por encima de esta resistencia tendremos una clara formación de vuelta en doble suelo con proyección mínima de subida en los máximos anuales en los 11.185 puntos, mientras que por abajo, por la de los soportes, que se respete el nivel de los 9.900 es clave. Perforarlo sería una clara señal de debilidad, pues de alguna manera el precio estaría dando continuidad a los impecables máximos y mínimos decrecientes de los últimos meses. Por lo tanto, y a modo de resumen, o superamos los 10.600 puntos, o no hay nada que hacer. Gracias. 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 Gracias.